Hola a todas las amigas bienvenidas a bordados la mano de Mickey Roo hoy vamos a realizar el bordado sencillísimo que tengo aquí aplicado en la asa de la canasta este bordado sencillo vamos a realizar voy a utilizar los mismos tonos que utilicé aquí en esta canasta bueno nos vamos a nuestro muestrario aquí en el muestrario ya este dibujé lo que es parte de una asa así en curva aquí la volví a remarcar porque está lo vi muy ancho como lo había hecho anteriormente bueno vamos a utilizar nuestro primer hilo es un hilo metálico cristal y lo vamos a utilizar en doble hebra vamos a fijar en esta parte de acá atrás aquí en esta esquina vamos a fijar muy bien vamos a hacer unas puntadas muy este muy ni tan grandes ni tan pequeñas que serán unos tres milímetros vamos a hacer como si fuera un hilván en lo que es el contorno en lo que es esta parte de aquí como si fuera un hilván vamos a ir realizando procuremos que nuestras puntadas casi se tengan la misma distancia unas de otras muy bien aquí vamos a realizar una y nos pasamos en la parte de arriba a la misma altura donde metí aquí vamos a salir muy bien a la misma altura de aquí vamos a salir en la parte de acá arriba o sea que nos tienen que quedar al parejo nuestras líneas nuestras puntadas no líneas nuestras puntadas muy bien no 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 Gracias. Bien, ya llegamos a la última. Perfecto. Bueno, vamos a cortar nuestro hilo. Como siempre, mi costumbre es el encendedor. Para mí es más fácil y más rápido. Bien, vamos a cambiar de hilo. Aquí ya tengo mi aguja preparada con el hilo, el siguiente color. Vamos a comenzar. No vamos a hacer caso en esta parte de aquí. Vamos a comenzar aquí, en este extremo. Aquí vamos a fijar. Y también vamos a trabajar con doble hilo. Muy bien. Aquí vamos a pasar por debajo de las dos puntadas, del lado derecho y lado izquierdo. Vamos a rodear también las puntadas de arriba en esta forma. Aquí ya dimos una vuelta. Vamos con la segunda. Solamente van a hacer dos vueltas. Muy bien. Aquí vamos a pasar por la parte de arriba y nos pasamos a las siguientes líneas, las dos líneas de arriba. Y volvemos a hacer lo mismo. Y volvemos a hacer lo mismo. Y volvemos a hacer lo mismo. Aquí pasamos una vez. Vamos con la segunda. Nos pasamos nuevamente en la parte de arriba y nos pasamos a las dos líneas siguientes. nuevamente. Seguimos trabajando igual. Como pueden observar, es una puntada muy fácil, muy sencilla. Y en la asa, pues queda muy bien esta puntadita. No hay tanta complicación. Muy bien. Aquí nos pasamos a la de arriba. Muy bien. Nos pasamos a las siguientes líneas. Vamos con la segunda. Gracias. 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 Y la segunda. Gracias. Gracias. muy bien aquí ya realizamos la última la última puntada de ésta asa muy bien aquí terminamos metemos hacia abajo cortamos ustedes como siempre remachen como ustedes saben hacerlo y de esta forma me queda o más bien me quedó la asa de la canasta son como eslabones espero que les haya gustado les agrade me regalen me gusta en el próximo tutorial vamos a realizar la puntada que tiene que aplicada la canasta bueno mis amigas es todo por el momento muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias